Y la magia de Disney está cumpliendo 50 años, especialmente lo que tiene que ver con los parques temáticos. Nos encontramos a Javier Moreno, que es vicepresidente senior de esa marca, y nos cuenta cuál fue el mensaje central que trajeron aquí a la vetrina turística de Anato. Bueno, el mensaje principal es que no hay mejor momento para ir a Walt Disney World, porque estamos celebrando el 50 aniversario, las celebraciones, y esta celebración tan mágica empezó el 1 de octubre y tenemos muchísimas novedades como parte de esta celebración. Javier, ¿y cuáles son las novedades de la celebración? Bueno, pues lo primero, hemos estrenado dos nuevos espectáculos, uno en el Magic Kingdom y uno en Epcot, con dos espectáculos nocturnos que son absolutamente maravillosos. También hemos inaugurado una nueva atracción que está inspirada en el mundo de la película Ratatouille de Disney Pixar, donde vamos a convertir a nuestros visitantes al tamaño de RMI, antes que tengan que ir por todo el restaurante de Gusteau. Javier, es importante que nos cuentes cuál es ese cronograma de la celebración, qué es lo que va a pasar. Tenemos decoraciones por todo el parque, nuestros personajes están vistiendo sus mejores galas para el 50 aniversario, 50 esculturas doradas que celebran toda la diversidad de los personajes Disney, y bueno, pues toda una experiencia y mucho más que va a venir para el verano que viene. Los 50 años son del parque. Sí, The World is the World, exactamente. ¿Qué día es exactamente el día del cumpleaños? Bueno, el primero de octubre empezó la celebración, con lo cual tenemos una celebración que va por muchos meses, o sea que hay muchas oportunidades todavía para celebrar el 50 aniversario. Bueno, Javier, te confieso que nos encanta el tema de la innovación aquí en este programa de negocios en tu mundo, así que cuéntanos en Disney cómo manejan ese tema. Bueno, pues voy a empezar porque es un tema muy importante para ayudar a los visitantes a coordinar y a sacar el máximo provecho de su estancia. Tenemos una nueva aplicación que se llama Disney Genie Plus, que es como una especie de genio que te va a ayudar a organizar toda tu visita en el parque. Que te va a decir las horas que te recomendamos para visitar las atracciones más populares. Puedes reservar tus restaurantes, te va a hacer recomendaciones personalizadas para tu visita. Va a ser como tu acompañante perfecto para las visitas y luego también tienes juegos, es muy interactivo, con lo cual es la herramienta perfecta para visitar Walt Disney World. Sabemos que Disney es un referente mundial en lo que tiene que ver con el servicio al cliente. Qué bueno que nos hables de ese aspecto y cómo lo manejan en Disney. Bueno, pues lo más importante es que cuando visitas un parque Disney es la inmersión, vivir en las historias Disney, conectar con el corazón, con la magia Disney. Con lo cual lo más importante es dejarte llevar, disfrutar y muy, muy importante es anticipar e investigar. Porque son cuatro parques temáticos, dos parques acuáticos, 25 hoteles. Con lo cual es muy importante sin miedo meterte a descubrir toda la oferta de este increíble destino. Bueno, Javier, ¿y cuántos parques de Disney hay a lo largo del mundo? Bueno, pues tenemos Walt Disney World celebrando el 50 aniversario. El primero que es en California, con lo cual es donde todo empezó. Tenemos uno en París, Disneyland París, que es donde yo he estado llevando mi misión hasta hace poco. Tenemos uno en Shanghai, tenemos uno en Hong Kong y uno en Tokio. ¿Y cuándo irás de Sudamérica? Bueno, para Sudamérica tenemos el mundo de Walt Disney World listo para recibir a todos los visitantes de América Latina.